Llaneras y llaneros, soy su senadora Maritza Martínez. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón el cariño y el respaldo que recibí de todos ustedes durante estas intensas semanas de campaña. El compromiso que ustedes me demuestran me hace responsable de una gran misión, defender nuestros derechos y hacer escuchar fuerte la voz de nuestro llano en el Senado. Con el voto de nuestra comunidad, de nuestra familia llanera, seguiré en el Senado trabajando sin descanso para lograr seguridad, empleo, salud, vías y educación para todas y para todos. Gracias por el privilegio de poder representar a esta tierra bendita. Juntos mantendremos al llano en el Senado. Maritza Martínez, el llano en el Senado. Vote partido de la U número 6.